¿Cuál es el libro de Empleado Emprendedor? De Empleado Emprendedor es un libro que trata de dar respuestas. Respuestas a las preguntas que todos los emprendedores o todas las personas nos hemos hecho. ¿Cuándo empezar o iniciar una nueva actividad? El libro trata, a través de un ejemplo, trata de ver cuándo y cómo y cuándo tenemos que tomar esta decisión. Poner, analizar, poner en una balanza los pros y los contras y analizar cuándo es el mejor momento. Es un libro muy recomendable para cualquier persona, sea empleado o no, que quiera tomar la decisión de montar su negocio por primera vez.